de la ciudad de San Bartolomé de López. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Pues bastante bien, aquí ya animados, motivados para emprender una nueva tarea en el ayuntamiento, en esta legislatura, junto con mis otros compañeros que han salido elegidos por Nueva Canarias en San Bartolomé de Tijana, y ya estamos preparando, programando cuál es la tarea que vamos a hacer en estos cuatro años, pero que está marcada fundamentalmente por lo que los vecinos nos han dicho antes de las elecciones, las diferentes reuniones que nosotros habíamos tenido en cada uno de los barrios, y que planteaban una serie de problemas que nosotros en aquel momento lo convertimos en programa electoral, y ahora lo queremos reconvertir en un programa de alternativas al gobierno. Me gustaría comenzar esta entrevista haciendo una valoración de lo que ha sido los pasados comicios del día 24 de mayo. Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, y también desde el partido de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tijana, entendemos que los resultados que obtuvimos posiblemente no eran los esperados, ¿no? Aunque sí es verdad que ya sabíamos que había debilidad en el partido, que a lo mejor no habíamos trabajado lo suficientemente bien en los últimos años, y eso no iba a restar votos, pero nosotros estábamos bastante ilusionados en que podíamos conseguir por lo menos mantener los resultados y alcanzar al menos cinco o seis concejales, y no los cuatro que tuvimos, ¿no? La ciudadanía es sabia, la ciudadanía entendió que nosotros posiblemente no lo hicimos del todo bien, y a pesar de que trabajamos durante los cinco, cinco, seis meses últimos, intentando recuperar ese voto que entendíamos que estaba perdido, pues se hizo bastante complicado y difícil, y al final, pues perdimos en torno a más de mil votos, y perdimos también dos concejales. Pero bueno, la magua te quedó aún más cuando hasta estaba bien avanzada, bien avanzado el escutinio, pues teníamos cinco concejales y al final lo perdimos con el Partido Socialista, y eso te queda un más sabor de boca, pero bueno, así es la ley, hay que respetarla, y no queda otro remedio, sino aceptar lo que al fin y al cabo hubo, ¿no? En unas elecciones donde a Nueva Canaria no tienen cuatro concejales, una mayoría absoluta al Partido Popular. Con pérdida de votos y y con pérdida de votos, y con pérdida también de un concejal, el Partido Socialista, pues con el mismo número de votos que tuvo en la legislatura anterior, se benefició con un concejal más, entró, tan Bartolomé también puede, con dos concejales, y unidos por Gran Canaria, que era el antiguo compromiso, con también con dos concejales. Con lo que ese es el, cómo queda, ha quedado constituido en este momento el ayuntamiento, y con estas armas, y con estos concejales, y con el programa que tenemos, el programa electoral que teníamos, y que ahora hemos convertido en una alternativa de gobierno, pues es con lo que vamos a trabajar de cara a estos próximos cuatro años. ¿Cuáles son las líneas que se marcan? Fundamentalmente hay cuatro líneas que queremos trabajar. Primero el desarrollo de la economía municipal, yo creo que es fundamental para que haya un cambio sustancial en San Bartolomé Tirajana, y el cambio de la comunidad social pasa, la economía del municipio pasa por aprobación del plan general, que es un instrumento valiosísimo para el desarrollo económico y social de nuestro municipio, un plan de empleo real que garantice, pues, y disminuya los parados que hay en nuestro municipio, que son en torno a seis mil. Luego tenemos que trabajar fundamentalmente los temas sociales, la educación, la cultura, el deporte, son objetivos fundamentales y hay que apoyarle, trabajarlo aún más, subvencionar si es necesario año a año, y las políticas, sobre todo, a las familias más desfavorecidas, que no tienen recursos suficientes para vivir, para mantener a la familia, están más cercanos a los barrios, con los problemas de los barrios, porque entendemos que ahí es donde debemos actuar, ya no solo en los grandes problemas, problemas de vivienda, problemas, el plan general sería capaz de satisfacer las necesidades que tiene muchos barrios, sobre todo con suelo, para poder hacer vivienda, otro de los planes fundamentales es el que pongamos en marcha, o recuperemos, o se recupere, vamos a apostar por ello, o se recupere lo que es la empresa municipal de viviendas EPISUR, porque a través de ella podemos, o se podrían promocionar pues viviendas de protección oficial, viviendas sociales, de autoconstrucción, etcétera, etcétera, y poner sobre todo a disposición de los ciudadanos de San Bartolomé de Tijana, unas políticas de vivienda reales y de las que, digamos, cubran las necesidades que en este momento tiene nuestro municipio, para que esos jóvenes del municipio no tengan que irse, pues, a otros municipios para poder comprarse una vivienda digna y más barata, y sobre todo porque tendremos que también continuar con la erradicación, de alguna manera, de las viviendas infradotadas que hay todavía en el municipio de San Bartolomé de Tijana, y desde luego no nos podemos olvidar del tema turístico de San Bartolomé de Tijana, es importantísimo que desarrollemos políticas que vayan en favor de mejorar la imagen turística que hay en San Bartolomé de Tijana, y para eso se debe invertir más en la zona turística, es darle la zona turística lo que nos da la zona turística, es decir, la zona turística no está dando de comer prácticamente a gran parte de la isla, y nosotros como municipio donde está esa zona turística tenemos que reinvertir en ella para cambiar su imagen, cambiar su imagen no sólo de las infraestructuras públicas, sino también de aquellos servicios que prestamos a los turistas, como pueden ser la gestión de hamacas, sombrillas, el tema de playas, etcétera, etcétera. Entre otros temas que entendemos que son prioritarios en el ayuntamiento, como un nuevo edificio de oficinas municipales, y definitivamente que podamos recuperar lo que es la biblioteca pública municipal. ¿Usted cree que se va a llevar a cabo el plan general? A ver, yo entiendo que sí, ya está aprobado inicialmente, sabes que el plan general pasó en el año 2011 al gobierno de Canarias, a GESPLAN, donde ellos directamente desarrollaban este plan general, justo tres días antes de un miércoles, la misma semana de la campaña electoral, pues el señor alcalde nos presenta un documento, nos dice, mira, aquí tenemos el plan general, pero un plan general que no estaba aprobado, que estaba aprobado inicialmente por el consejero de política territorial, pero que no está aprobado definitivamente. Yo entiendo que tiene que pasar entre seis meses y un año como mínimo para que este plan general esté aprobado definitivamente, y que los vecinos puedan ya poder solicitar la licencia o arreglar los documentos que sean necesarios para incluso regularizar su vivienda, como te hablo del caso del T1 del Tablero, Salobre, Montaña La Data, Campo Internacional, etcétera, etcétera. Es decir que yo creo que es posible y en esa tarea nos vamos a meter nosotros ahora. Como primera tarea es conocer el plan general, porque nos han dado el documento hace unos días y ya hemos empezado a mirarlo, a ver exactamente cómo ha quedado, porque no lo conocíamos. Porque si una de las cosas que hemos perdido realmente es que esa posibilidad que tenían los concejales de reflexionar sobre el plan general, de hacer propuestas antes de su aprobación inicial, de consensuar los temas, pues eso se nos coartó, se nos quitó, se nos quitó ese derecho que teníamos y se lo damos al gobierno de Canarias para que el gobierno de Canarias lo apruebe inicialmente. Y es ahora, en este momento, cuando estamos empezando a conocer cómo quedó ese plan general. Y ahora, una vez que se publique en el boletín oficial, pues tendremos la posibilidad también y tendrán la posibilidad de los ciudadanos de San Bartolomé de Dejana de presentar las alegaciones oportunas siempre y cuando no estén de acuerdo con lo que allí se ha planteado. Con este mapa político que ahora tendrá en el Salón de Pleno, ¿cómo lo ven en colaboración con otras formaciones políticas para hacer esa oposición que se ha llevado a cabo en el municipio de San Bartolomé de Dejana? ¿De un diálogo puede haber un consenso de la oposición? Sí, yo creo que sí. Y en ese camino estamos. Es decir, tanto el Partido Socialista como Unidos por Gran Canaria, como San Bartolomé si puede y Nueva Canaria, estamos dispuestos a hacer una tarea común, sobre todo en aquellos temas importantísimos. en ese diálogo estamos, yo creo que eso lo podemos conseguir y si la oposición se hace fuerte y firme, yo creo que será mejor para conseguir mejores resultados en aquellos temas que son trascendentales en nuestro municipio. de hecho, el señor alcalde en su discurso, ya lo había dicho algunos días antes en plena campaña electoral, decía que iba a tener mano abierta hacia el consenso en aquellos temas que son fundamentales en el municipio. Yo no me lo creo hasta que lo haga. ¿Es un mensaje? Son mensajes, ¿no? Yo espero que lo haga, pero yo hasta que no lo vea no lo creo. Espero que esa posibilidad que él nos ha dado la tengamos y podamos consensuar. Por ejemplo, lo primero, el plan general. Yo creo que es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro municipio ese plan general. Y por lo tanto tenemos que apostar por ello. Y así como otros temas, es decir, el tema de hamacas y sombrillas está en una situación ahí un poco rara. Pues habrá que definitivamente iniciar el expediente ya para que hagamos la gestión directa bien hecha y que las hamacas y sombrillas las cambiemos y que la explotación le saquemos el máximo rendimiento posible. Tenga en cuenta que nosotros le podemos sacar entre 5 y 6 millones de euros anuales al tema de la explotación de hamacas y sombrillas. Que apostemos por ese nuevo edificio de oficinas municipales. Que nos sentemos, que veamos cuál es el mejor resultado que podamos sacar. Que conjuntamente también recuperemos esa biblioteca pública tan necesaria para los niños y niñas y jóvenes de San Bartolomé Tidajana. Entre otras cosas que seguro que hay muchísimos en los que podamos entendernos. Por ejemplo, me gustaría que si usted ha entendido esa suspensión que se le da a un equipo cadete de baloncesto en Islas Canarias. Vamos a ver, eso fue una sorpresa para nosotros porque, primero, en una etapa de transición política en plena campaña electoral, ya incluso cuando ya han pasado las elecciones, donde ya el grupo de gobierno está en función y solo pueden llevar temas ordinarios a los plenos, no entendíamos que se llevara un reconocimiento extrajudicial de crédito y algunas modificaciones presupuestarias. De hecho, el que les habla planteó al secretario de la corporación, mediante un escrito, que si todos los temas que se llevaban a esa comisión informativa eran lícitos, es decir, se consideraban ordinarios. Al final, en un informe que hace no el secretario, sino un abogado del ayuntamiento que se vivió como secretario accidental en ese momento en esa comisión informativa, entendía que el reconocimiento extrajudicial de crédito había que dejarlo fuera y que el resto de los asuntos siguieran adelante. Bueno, nosotros entendíamos todavía que no y, precisamente, en uno de los asuntos que se llevaba a la comisión informativa, iba una subvención que se le daba a un club de baloncesto, que ahí se ponía más palomas costararias. Entonces, nosotros entendíamos, bueno, será algún club de aquí que va a participar en algún campeonato nacional o ha participado y que no conocíamos, pero que, bueno, suponíamos que era una subvención para algún club de la zona. Al final, al ver el expediente de modificación presupuestaria, porque aparece como un expediente modificación presupuestaria en el Pleno, en la convocatoria del Pleno, vimos que la subvención era al campeonato de España de un club baloncesto femenino cadete del Isla Canaria. Para nosotros fue una sorpresa, pero entendíamos, primero, que votamos en contra porque entendíamos que esa modificación presupuestaria no tenía que haberse llevado en un momento de transición política, porque entendíamos, a pesar del informe del secretario accidental, que entendíamos que no. Y cuando preguntamos en el Pleno sobre esos asuntos al secretario de la Corporación, nos dice que, bueno, que si está en esos términos puede admitir que podría ser válido. Pero no dejó las cosas totalmente claras y entonces nosotros entendimos que no era bueno el que nosotros apoyáramos esa propuesta. Pero sobre todo porque entendemos que hay muchísimos clubes o algunos clubes en nuestro municipio de categoría infantil, cadete, juvenil, que también cada año se desplazan a la península a participar en diferentes campeonatos nacionales. Y hablo, por ejemplo, de equipos de gimnasia rítmica, equipos de danza, equipos de patinaje, entre otros, que se desplazan y que los clubes o bien los padres y madres de esos niños tienen que cubrir los gastos para ese campeonato. Y no entendíamos cómo el ayuntamiento, y más en una situación de este tipo, en una etapa de transición, porque si a lo mejor lo hubieran llevado posteriormente o antes, a lo mejor también hubiéramos protestado, porque no entendemos ese tipo de subvenciones cuando no lo reciben los equipos de nuestro municipio. Entendíamos que era una contradicción cuando no se apoyaba ese tipo de campeonatos con nuestros equipos de nuestro municipio si se apoyaran otros. Y todo enmascarado detrás de una promoción turística, porque es verdad que salía de una partida de turismo, pero de la misma manera podría salir también para equipos de la zona que no han salido. Recuerdo que la temporada pasada hubo un club, el Club Deportivo Tablero, que fue a un evento nacional en el País Vasco, donde participan incluso clubes europeos, y simplemente se le dio un equipaje para que participara. Entonces si comparamos una subvención de 6.880 euros en relación con un equipaje que te puede costar de 300 a 500 euros, como mucho, pues dirá que hay comparaciones odiosas, que no tienen parangón. Y por eso nosotros estamos en contra, precisamente porque con este gobierno se estuvo a los clubes durante dos años sin subvenciones. Es verdad que ya venían sin subvención en el año 2010, pero se le tuvo dos años sin subvención y se le dio subvención en estos dos últimos años. Incluso hay algunos que todavía no ha cobrado la subvención de 2014, con lo que le digo que es una contradicción que estemos subvencionando a clubes externos, con promociones exteriores, cuando entendemos que hay que también hacerlo, primero hacerlo con los clubes de nuestro municipio. Y que quede claro que nosotros no criticamos al menos al Club Islas Canarias, al contrario, el Club Islas Canarias ni nos metemos con la labor que lleva histórica del gran trabajo que han hecho durante muchísimos años, de los campeonatos que han conseguido en todas las categorías a nivel nacional e incluso en sus participaciones internacionales. Reconocemos el gran trabajo que ha hecho Domingo y su gente, su junta directiva, sus entrenadores, etcétera, etcétera, su gran labor que han hecho, pero no entendemos cómo se le da una subvención a un equipo fuera del municipio cuando hay equipos del municipio que no se les subvenciona de esa manera. Este grupo de gobierno que vuelve nuevamente a gobernar en estos próximos cuatro años ha habido cambios en los concejales, hay concejales que han dejado de estar y hay nuevas comparaciones. Sí, efectivamente. A nivel global en el ayuntamiento en este momento de los 25 hay 13 cambios, 13 concejales que son nuevos en esta legislatura. En el caso de Nueva Canarias, por ejemplo, son tres de los cuatro, yo soy el único que he repetido. Del caso del Partido Socialista, todos son nuevos en esta legislatura, que no estaba en la pasada legislatura. Sí, es verdad que estaba Pilar Grande, que viene de la legislatura, creo que estuvo hasta el año 99. Y luego, unidos por Gran Canaria repite Sole, pero Paco es nuevo. Él no se integró, él salió en la legislatura pasada, pero no recogió acta en la legislatura pasada. Los dos de San Bartolomé, si puede, son nuevos. Y creo que el grupo popular, el Partido Popular, pues tiene, creo que son tres concejales que son nuevos. Las expectativas que hay, pues vamos a verlas. Son gente nueva, gente que nunca han estado en política, ni relacionado con ella, y por lo tanto, pues no sabemos por dónde pueden ir los derroteros de este grupo de gobierno. Pero yo me imagino que tendrán la misma línea marcada que han llevado durante estos últimos cuatro años. Aunque sigo confiando en las palabras del señor alcalde de abrir mano a la oposición para que podamos consensuar los máximos temas posibles y temas que son trascendentales para el desarrollo de nuestro municipio. En la pasada, en este caso, este gobierno tendió tanto la mano a la participación y abrió tanto la mano que incluso personas que estaban en la oposición se integraron en las listas del Partido Popular AV en estas elecciones. Efectivamente, sí. Precisamente una compañera concejala en la legislatura anterior, que era de compromiso por Gran Canaria, pues ella dejó de pertenecer al partido. No sé si porque ella se marchó o porque la echaron. Estuvo prácticamente sola durante toda la legislatura, aunque ya se veía venir cuál era el derrotero, a dónde iba a llegar. Solo estuvo acompañada. Porque estuvo, digamos, apoyando, en la mayoría de los casos, las tesis del Partido Popular en la legislatura pasada. Entonces se veía venir que, de alguna manera, estaba muy cercana a la política, que hacía el Partido Popular en los últimos cuatro años. Y de hecho, pues aparece ahí en el número 16, pero que al final no salió. Pero nos imaginamos que eso tiene contrapartida, alguna contrapartida, que el tiempo dirá si la hay o no. ¿Se lo sospecha? Lo sospeñamos, claro que está. Por eso estar en un partido político, digamos, por nada. Y en el número 16, entendíamos que no... Entiendo que no es por nada, que tiene que ser por alguna razón. A lo mejor es porque ama la política y porque ha entendido que el Partido Popular es su partido y que el trabajo que realiza es el que está en su misma línea también. Si es así, pues, con todos los respetos. Nueva Canaria, que está dehorabuena también, por otro lado. Institucionalmente hablamos del cabildo. Sí, desde luego. Nueva Canaria ha tenido unos resultados extraordinarios en la isla de Gran Canaria. Incluso en el municipio de San Bartolomé y de Jana. Muchos mejores que los que tuvimos nosotros a nivel local. Y eso nos ha dado la posibilidad de tener nuevos consejeros, nueve consejeros en el cabildo de Gran Canaria. Y poder hacer que Antonio, pues, sea nuestro presidente para esta legislatura. Ya se toma posesión el próximo sábado a partir de las 11. Y estaremos en el gobierno del cabildo, conjuntamente con el Partido Socialista. Y está pendiente si entra Podemos también o Coalición Canaria. Pero, bueno, se está trabajando en ese camino para hacer un gobierno sólido, transparente y lo más eficaz posible. Y yo, conociendo a Antonio, pues, sé que se va a conseguir en estos próximos cuatro años. Pero incluso a nivel de toda Canaria, ya en Nueva Canaria, nos presentábamos a más de 70 instituciones públicas y hemos obtenido representación en torno a 40. Y estamos gobernando en 21 instituciones, la mayoría de ellos municipios. Con lo que yo creo que ha sido importantísimo el avance que hemos tenido en Nueva Canaria en estas últimas elecciones. Y eso sin cambiar la ley electoral, esta ley electoral retógrada que es injusta y que confiemos que la ciudadanía, pues, ayude, nos ayude en definitiva. Porque nosotros lo venimos planteando desde hace ya ocho años este cambio de la ley electoral. Sin embargo, muchos han dado cuenta, porque no han tenido representación en estas últimas, que la ley está mal hecha y que la ley reparte mal por las diferentes islas. Y confiemos en que en esta legislatura podamos conseguir un cambio de la ley. Porque seguro que con estos mismos votos que en este momento tenemos, conseguiríamos muchos mejores resultados en el futuro. Una ley electoral que se quiere cambiar legislatura tras legislatura, pero nunca se cambia. Nunca se cambia porque los que gobiernan no quieren, la mayoría de los gobiernos. Que yo confío que, porque Paulino Rivero antes de irse ya lo reconocía, que es una ley electoral que no cubre o no es... Pero ahora que se va, pero cuando estaba no la cambió. Y que no es justa en el reparto de escaños en el Parlamento Canario, ¿no? Es verdad que lo hace ahora que se va, cuando tuvo la oportunidad durante ocho años, cuando lo planteábamos Nueva Canaria, de poder cambiarle y sin embargo no lo hizo. Pero bueno, confiemos en que si se ha dado cuenta tarde, y eso lo difunde también entre sus compañeros de coalición canaria, confiemos en que esa ley electoral pueda cambiar y sea en beneficio sobre todo a aquellos partidos más pequeños y sobre todo a la representación que tiene, sobre todo las islas más grandes en representación a la población que en este momento tienen, ¿no? Algo también anecdótico es el crecimiento de Rocaguero en Nueva Canaria en el municipio de Agüímez. Se fortalece cuando se decían que tenía que abandonar a Antonio Morales, de que llevaba tantos años como alcalde, esperando por parte de los grupos de la oposición el declive o la pérdida de confianza de los vecinos. En este caso los vecinos volvieron nuevamente a confirmar esa confianza y a sumar a las 17 concejales de 20 que tiene la representación. Sí, efectivamente. Yo creo que fue un respaldarazo para Oscar, un compañero y amigo Oscar Hernández. ¿Usted compartió en el Cabildo? Compartimos en el Cabildo cuatro años preciosos, de trabajo, intenso, de compartir problemas, de buscar soluciones a esos problemas. Sí, ya te digo que fueron cuatro años en los que yo los pasé con mucho trabajo, pero que lo hicimos con mucho entusiasmo porque entendíamos que la política en el deporte del Cabildo de alguna manera había que encauzarla. Y yo creo que lo hicimos. Y ahí están los resultados, los resultados de ese campeonato del mundo de baloncesto, los resultados de ese hermoso pabellón que se ha quedado para la isla de Gran Canaria, no solo para el deporte, sino para otros eventos culturales y sociales que pueden realizarse ahí en ese pabellón, entre otras cuestiones. Pero yéndonos al municipio de Agüime, el municipio de Agüime ha estado trabajando durante muchísimos años cercano a la gente, resolviendo los problemas de la gente. Y eso ha hecho que con Óscar y el equipo de gente que iban con él consiguiera un respaldo grandioso, llegar a 17 concejales y dejar prácticamente al resto de los partidos, que creo que son cuatro que consiguieron un concejal cada uno. Con lo que se pueden sentir orgullosos, orgullosísimos del resultado que ahí obtuvieron y seguir trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, cerca del ciudadano, compartiendo con los ciudadanos y la solución de sus problemas. Y yo creo que eso es lo que les ha llevado a tener ese grandísimo resultado. Y nos hemos saltado también el crecimiento de Nueva Canaria, la presencia de Nueva Canaria en el Parlamento de Canaria. Por supuesto que sí, también ahí hemos obtenido un resultado magnífico. No hemos sido llave como queríamos serlo en el gobierno de Canarias, pero bueno, estaremos ahí a la expectativa de lo que pueda suceder y sobre todo planteando alternativas y propuestas a soluciones de los problemas que tienen en general los que vivimos en Canarias, las personas que vivimos en Canarias y sobre fundamentalmente en aquellas políticas sociales, fundamentalmente en las políticas de empleo, en la mejora, por ejemplo, de la fiscalidad canaria, en volver a recuperar lo que responde a Canarias, y así podemos a través del gobierno del Estado, etcétera, etcétera. Meteremos nuestras propuestas y nuestras alternativas a la solución de los problemas de los canarios. ¿No es el momento de hacer una reflexión por parte de todas las formaciones políticas nacionalistas ya de volver a retomar esa unión de todas las formaciones políticas nacionalistas para hacer un frente en común, no ese franceamiento que hay y el crecimiento, porque aquí está el crecimiento, tanto en Gran Canaria como en otras islas de Nueva Canaria y la bajada de Coalición Canaria, aunque sí, mantiene nuevamente el gobierno de Canarias como formación política con más diputados, pero es también la tercera formación política con menos votos. Efectivamente, yo creo que es el momento de hacerlo, o han pasado muchos momentos para hacerlo. Lo que pasa es que están muy extremizadas las políticas que hacemos un partido como el nuestro, como Nueva Canaria, que somos progresistas de izquierda, y lo que hace Coalición Canaria, que está más centrado, más a la derecha. Pero yo creo que es mi opinión personal, porque no hemos entrado en ese debate en este momento, ni creo que vayamos a entrar, aunque yo creo que se hace fundamental que lo vencemos de cara a las próximas elecciones generales, porque de hecho estamos con Coalición Canaria en el Estado, fuimos conjuntamente hace cuatro años, y yo creo que tendríamos que ver la posibilidad de buscar la unión de los nacionalistas canarios, ya no sólo posiblemente en un futuro para gobernar Canaria, para gobernar la mayoría de las instituciones de Canaria, sino sobre todo de trabajar conjuntamente de cara al Estado y de cara a Europa, y yo creo que se hace fundamental que pongamos sobre la mesa las diferentes alternativas de nuestros partidos nacionalistas, y podamos llegar a entendimiento y a posibles consensos, porque lo que nos interesa es realmente Canaria, y por ella tenemos que trabajar. Y sobre todo ese trabajo que tenemos que emprender de cara al trabajo en el Estado. Es decir, los canarios estamos recibiendo menos recursos que lo que recibe cualquier ciudadano en cualquier ámbito del Estado español, y por lo tanto eso tenemos que conseguir, que esta insularidad, lo que nos separa del continente europeo, que es donde está la mayor parte del territorio de España, pues se vea compensado mucho más, y que podamos dedicar esos recursos que se nos han quitado, pues de la educación, de la sanidad, del transporte, lo podamos dedicar en Canarias, porque seguro que mejoraríamos mucho de los servicios que en este momento se están prestando. Hombre, si volvemos la memoria atrás, cuando en ese pacto dependía por parte de las formaciones políticas que gobernaba en su momento el Partido Socialista, en su momento también el Partido Popular, dependía de los nacionalistas canarios en su momento histórico para poder llevar a cabo los proyectos que se llevaban para toda España. Ahí es donde se benefició Canarias, entre comillas. Sí, desde luego que sí. Cuando no hay mayoría absoluta o holgada en el Estado español, pues resulta que necesitan apoyos, ¿no? De apoyos de aquellos parlamentarios que son de otras comunidades, como el caso nuestro, o como el caso del País Vasco, o el caso de Cataluña, ¿no? Y entonces ahí se consiguieron algunas cosas que no las tenemos en este momento. Pero yo creo que hay que consolidar en el futuro, sobre todo con el tema del REF Canario, de la fiscalidad en Canarias, etcétera, etcétera, tenemos que conseguir los recursos que nos corresponden. No es ni más ni menos que otro español de la península, sino lo que nos corresponda. Y eso tenemos que hacerlo estando en un gobierno o apoyando al gobierno de la nación o no estándolo. Yo creo que porque nos corresponde y por eso tenemos que exigirlo. ¿No hemos sabido canalizar ese voto? Posiblemente no hemos sabido. Todavía hay muchos votos que de partidos centralistas, como son partidos populares o partidos... Sí, pero ahí tenemos el ejemplo. Partidos socialistas o del español. Se han agotado al Partido Socialista, se han agotado al Partido Popular. En las pasadas elecciones, cuando la unión, en este caso ese pacto conjunto que llevaba Nueva Canaria, Coalición Canaria, Coalición Canaria, Nueva Canaria, con la representación de dos parlamentarios en el Parlamento de España, se le criticaba, tanto a Nueva Canaria como al Partido de Coalición Canaria, de que ellos también, aunque fueran la sigla del Partido Socialista, del Partido Popular también eran Canarias y eran la voz de Canarias. Ahí se han agotado en estos cuatro años. ¿Dónde está la voz de los canarios del Partido Popular y del Partido Socialista? Sí, es distinto. Yo creo que es distinto porque ellos se deben a un partido centralista y los que allí generalmente hablan y otorgan y deciden son los que están por encima. Los de Madrid, los de Andalucía, los de Barcelona. Los que están por encima. Y sin embargo, en Coalición Canaria o en Nueva Canaria, cuando tenemos esa oportunidad de decir las cosas, las decimos directamente. Y si no, simplemente es mostrar cuántas iniciativas hay de los parlamentarios que hay en el Estado, del PSOE o del Partido Popular, en relación a las iniciativas que han hecho nuestros parlamentarios, tanto Pedro Quevedo como Ana Orama, o en la época anterior con Román Rodríguez, o si no, vamos mucho más lejos. Y se ven claramente que la diferencia de las iniciativas que hacen unos y que hacen otras son abismales. ¿Por qué motivo? Porque ellos no tienen la misma oportunidad que nosotros. Pudieran tenerla más, pero la acopan fundamentalmente las grandes regiones españolas. Y dejando a Canarias a un lado. Nos quedan cuatro años. Cuatro años próximos de gobierno. En 2015, 2019. ¿Con fuerza? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este momento ya estamos trabajando, primero a nivel de la organización, a nivel local de San Bartolomé de Tirajana, para fortalecer la organización, sobre todo con la gente que ya estaba en el partido, pero también con mucha gente nueva que hemos metido, que estuvo en la candidatura de Nueva Canarias de San Bartolomé de Tirajana, incluso en su entorno. Y ya estamos programando cosas, diferentes áreas de trabajo, fundamentalmente para acercar la ciudadanía al partido. Con lo que eso nos hace que nosotros mismos nos fortalezcamos y que nos ayudan a fortalecer el partido. Y segundo, tenemos que también salir a la calle, salir más a la calle y estar más en contacto con los ciudadanos. Y por eso tendremos que ir a los barrios más asiduamente, cada seis meses, cada año, compartiendo con los vecinos y vecinas la problemática que tienen en ese barrio. Y nosotros, desde luego, cogiendo esos problemas y buscándole alternativas de solución y plantearlas en el ayuntamiento. Y un ejemplo de ello, y eso no solo con los vecinos, sino también con los diferentes colectivos, con los empresarios, con los emprendedores. Yo creo que tendremos que hacer una labor importantísima en la oposición desde este mismo momento, desde el minuto cero hasta cuando lleguen las próximas elecciones. Sobre todo porque, si esto lo hacemos así, tendremos un trabajo realizado y los vecinos y vecinas del municipio pues nos valorarán por ese trabajo que hemos hecho. Si nos quedamos más metidos en el partido, si nos quedamos más rezagados, pues nos dirán como nos han dicho esta vez. Es decir, oye, han estado cuatro años haciendo poco, y ahora vienen a última hora pues a hacer mucho. Y yo creo que el trabajo tiene que ser repartido durante los cuatro años, trabajar codo con codo con el ciudadano, mostrarle que nosotros creemos que la participación ciudadana es fundamental, la participación ciudadana activa es importante para el desarrollo de nuestro municipio y que con ellos queremos hacerlo y yo estoy seguro que los resultados dentro de cuatro años serán distintos a los que hemos tenido en estas últimas elecciones. Y en ese trabajo estamos, en ese trabajo estamos. Con eso nos quedamos. Don Ángel López, un placer tenernos en esta casa. Muchísimas gracias. Ya sabes que estamos a disposición cuando ustedes quieran. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información de la mano, en este caso de la voz y la presencia de nuestro invitado. Cerramos esta entrevista con Don Ángel López, concejal de Nueva Canaria, en el Ayuntamiento de San Bartómez de Tirejana. Gracias por ver el video.